Andale, andale, andale En una choza de palma vive mingo el pescador Con cien años y dos nietos que están huérfanos de amor El padre murió en el mar y la madre de tristeza Los niños llorando están y eso a nadie le interesa En su piragua a la mar se hizo el viejo pescador De pesca no sacó nada, pero sí sacó dolor Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Ay, ay, ay Ay mamá Sabrosito, eh Ay, ay, ay Sabor, sabor En su piragua a la mar se hizo el viejo pescador De pesca no sacó nada, pero sí sacó dolor Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar Que tus nietos tienen hambre y no dejan de llorar Boga, boga viejo mingo, echa redes a la mar